21 Mundiales, 42 partidos Y hoy nos vamos al partido número 40, jugado el 8 de julio de 2014 en Belo Horizonte entre Brasil y Alemania. Brasil organizaba un Mundial 64 años después y cualquier cosa que no fuera el sexto campeonato para la canarinha sería considerado un fracaso. Scolari hizo su lista de 23 jugadores y hubo polémica con algunos a los que dejó fuera, como Rafinha, el lateral derecho del Bayern de Múnich, Luis Felipe, Miranda o Robinho. Igualmente, la pentacampeona tenía un equipazo con jugadores como Julio César, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, William y la estreña absoluta por la que pasaban todas las aspiraciones brasileñas, Neymar. La fase de grupos la pasaron como primeros, tras vencer a Croacia y Camerún y empatar sin goles ante México, con Neymar empujando fuerte con 4 goles en esos 3 partidos. En octavos tuvieron sudores fríos, pues empataron ante Chile, que se mereció ganar, y solo la lotería de los penaltis hizo que Brasil avanzase a cuartos, donde vencieron a Colombia pero perdieron a 2 puntales para el partido de semifinales, a Neymar por lesión y a Thiago Silva por sanción. Su rival sería Alemania, que había hecho grandes avances en los últimos años, quedando tercera en los mundiales de 2006 y 2010, y llevaba una selección en su plenitud, con jugadores como Neuer, Joguedes, Hummels, Lamb, Kedira, Schweinsteiger, Ozil, Kroos, Müller, Klose o Schürrle. En la fase de grupos derrotaron a Portugal y Estados Unidos y empataron ante Ghana, pasando como primera. En octavos la cosa se complicó, y tuvieron que ir al tiempo extra para derrotar a Argelia. En cuartos, un solitario gol de Hummels decidió el partido ante Francia, y Alemania llegaba a semis por cuarto mundial consecutivo. Las apuestas estaban con Brasil, que jugaba en casa, y a pesar de las ausencias que tendrían, se esperaba que llegasen a la final. Sin ir más lejos, la canarinha solo había perdido unas semifinales históricamente, fue en el mundial del 38. Además, el único precedente entre estas dos selecciones en un mundial, había sido la final de 2002, con el quinto campeonato para Brasil. Los sudamericanos jugaron con su camiseta habitual, mientras los alemanes lo hacían con su segunda equipación, que en ese mundial era rayas horizontales, rojas y negras. Para mí, una aberración. El estadio estaba lleno, no cabía un alfiler, y Marcelo avisó con un chul lejano en el minuto 2, pero en el 10, llegó el primer mazazo de agua fría, tras un córner ejecutado por Kroos, y Müller, insólitamente solo, ponía el 0-1 y convertía su quinto gol en el campeonato. En el 22, Kroos se marcaba el 0-2 y conseguía una herida doble, el 0-2, y superaba a Ronaldo en la lista de máximos goleadores históricos en los mundiales, pues el delantero alemán conseguía su decimosexto gol por 15 que tenía Ronaldo. Los aficionados brasileños no se lo podían creer, pero aún quedaba muchísimo sufrimiento. Kroos marcaba el tercero en el 24 y el cuarto en el 25, dejando el partido totalmente sentenciado, mientras las lágrimas brasileñas ya caían sin remedio. Kedira marcaba el 0-5 en el 29 y tenía pinta que el maracanazo del 50 iba a ser un juego de niños comparado con esto. Muchos brasileños abandonaron el estadio al descanso para no soportar más la humillación. Brasil tuvo unas cuantas al inicio de la segunda mitad, pero Neuer lo desbarató todo. Schurle metía el 0-6 a poco más de 20 minutos del final, y el 0-7 en el 78, con un golazo en el que nada pudo hacer Julio César. A falta de 12 minutos, Brasil perdía 0-7 ante Alemania en las semis de su mundial, la derrota histórica más contundente de la canarinha en un mundial. Oscar por fin pudo marcar el gol de la no consolación, pero 64 años después, Brasil lloró amargamente otra tragedia que tampoco imaginaban. Los alemanes llegaban a su octava final y querían bordar su cuarta estrella en el pecho. Si quieres saber más sobre historias de los mundiales, sígueme.